El 30 de diciembre, el 31 de diciembre del año anterior, 2018, garantizamos 220 mil millones de pesos para terminar la obra civil de este tramo en el túnel. Entonces, por eso que en mayo del año 2020 podemos dar al servicio, no sólo el túnel principal con el túnel piloto, sino estos tres túneles cortos y estos tres fuentes que nos llevan hasta el intercambiador de Américas. Ese tramo, desde Bermellón, en Tolima, hasta Américas, es el que garantizaremos en doble calzada, terminado, perdón, hasta mayo del año 2020. ¿Y en diciembre? ¿Cuánto qué va a pasar? En diciembre terminarían, en este diciembre terminaría la obra civil del túnel. En diciembre del año 2020 terminaría la obra civil que resultaron las licitaciones que están en curso. Las licitaciones se abrieron el 31 de diciembre, el 14 de febrero se cierran las licitaciones, están previstas a adjudicar en el mes de abril, si Dios quiere, y tienen 18 meses de plazo en su ejecución. Mientras legalizamos nos estaría dando el mes de junio y por eso los 18 meses que estamos terminando entre noviembre y diciembre del año 2020. Gracias.